Ya terminando la pretemporada, nuestra última semana de preparación y enfrentando ya lo que es el torneo internacional que lo empezamos el próximo miércoles en Canadá y también preparando a la par porque no hay mucho tiempo entre los partidos, el partido del opener acá en casa contra Montreal. Pues estamos muy contentos de poder traer otro jugador latinoamericano acá al Orlando City. También me da mucho gusto poder saber de que es un colombiano más que puede venir acá a aportarle al club y a la MLS. Sabíamos de los intereses que tenían otros equipos en Italia y en algunas otras ligas que tienen probablemente más historia y él inmediatamente también pues estuvo muy sincero con las expectativas que tenía. Lo único que hice fue como transmitirle esa buena energía que tiene la gente acá, la comunidad del Orlando City, la hechada y que va a ser un escenario muy bueno para su carrera. Sabemos de la vigencia que tiene Luis y pues yo creo que esa conexión natural que tendríamos primero como compatriotas y segundo como gente de fútbol pues nos ayudó mucho para que Luis pudiera aceptar venir al Orlando. Yo creo que el aporte de Luis al Orlando pues es evidente, ¿no? Un jugador que ha permanecido en Europa en una lija tan competitiva como es el Calcio pues durante tantos años y teniendo números tan buenos, tan consistentes, pues no tengo ninguna duda de que el Orlando le ha apuntado muy bien a un jugador que se necesita, un jugador que puede marcar una diferencia pues con esa vocación que tiene Luis de ser un goleador, un jugador que es muy fino en ese último tercio de la cancha o en ese último tramo. Lo necesitamos a pesar de que tenemos un par de jugadores ahí que han hecho una muy buena temporada, pero probablemente la experiencia de Luis nos va a ayudar un montón. Y esa fineza que tiene él en el área pues no paramos de imaginarnos muy buenas cosas para este año. Pero lo bueno de la pregunta fue ¿qué le puede aportar, me pareció, qué le puede aportar la liga a Luis? ¿Y qué le podemos aportar nosotros como cuerpo técnico? Creo que hay un valor importante en las dinámicas que tiene la liga ahora. Yo creo que esa estigmatización que teníamos de una liga donde venían los jugadores a retirarse de eso ya quedó en el olvido. Creo que ya esta es una liga de jugadores jóvenes, de jugadores que vienen y marcan un paso para ir a Europa o jugadores que vienen de Europa con mucha vigencia, como lo es Luis, jugador que tuvo la oportunidad de irse al Milan, a la Juve y eligió al Orlando City. Y yo creo que él entiende que la demanda, las exigencias, la dinámica le van a ayudar mucho para que él pueda retornar a su mejor nivel. Y por qué no pues nos haga una contribución importante todavía en la selección Colombia. Tenemos una responsabilidad mutua. Él como jugador y yo como técnico de poderlo poner en su mejor versión a Luis. ¡Gracias!